Es la nostalgia que pide el signo y se vuelve a oír las rolas de los vidos De Elvis, de Giannis, de Henry, de Morbizor, de Leroy Y es que la nostalgia del fin del siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos y los buenos tiempos Porque recordar es vivir y todos queremos vivir más Se vuelve a correr de rora la ideología de Che Guevara Y todos quieren ser rebeldes y contestar varios Anarquistas y revolucionarios Y es que la nostalgia del fin del siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos y los buenos tiempos Porque recordar es vivir y todos queremos vivir más No sé qué es el aplauso para mi copadora Gira Lora ¡Gracias! 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 Como los padres lo hicieron con los abuelos, con la misma actitud, las mismas callas, las mismas pausas y hasta la misma música. Y aquí es la nostalgia del fin del siglo, y todo el mundo quisiera en tiempo poder regresar, y revivir los recuerdos y los buenos tiempos. Y todos queremos vivir más. ¡Arriba sus fondos con los cifras de amor y paz! ¡Y que aciende a su mano la violencia! ¡Y que aciende a su mano la violencia! ¡Gracias! 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 Él es como un Dios Él es como una Virgen Y los hijos se les enseñaron a pecar Y en la eternidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor ¡Como dice Chihuahua! A esta triste canción de amor ¡Como dice Chihuahua! 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 ¡Soy Pendejo y yo! Entonces, ¿Por qué Chihuahua se oyen con huevos? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la!